Hola gente de YouTube, un amigo y yo queremos contaros una breve historia. Veréis, hace un mes MC Compress dejó un comentario en un vídeo. Te encontré por YouTube buscando un rap de WandaVision y me apareció uno de tus raps. Miré tu canal, dejé un comentario y nos pusimos en contacto para llevar a cabo este nuevo contenido para YouTube. La idea de MC Compress era empezar una serie de batallas de rap frikis, pero con un nuevo formato, para una nueva generación. Estuvimos hablando y quedamos como pudimos para empezar a hablar sobre este nuevo proyecto. Y estamos muy ansiosos de anunciarlo por fin. MC Compress Y K y Jorge Presentan Descomunales Batallas de rap Música 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 Gracias.